La Fiesta del Año Para la parranda, para dar el ritmo, con el guiro basta Alegría y gozo en las navidades, lleno de alboroso estos festivales Todos muy alegres en el Año Nuevo, olvidar tristezas y amargos recuerdos Hola copán, venga pa' acá, vamos a empezar en Navidad Tragué mucha salsa para esta fiesta El arroz con coco, que la complementa, música caliente en las navidades Alegre el ambiente, viva, vive el baile Alegría y gozo en las navidades, lleno de alboroso estos festivales Todos muy alegres en el Año Nuevo, olvidar tristezas y amargos recuerdos Hola copán, venga pa' acá, vamos a empezar en Navidad Hola copán, venga pa' acá, vamos a empezar en Navidad Lechoncito asado con sus cuchipitos, sabrosos pasteles, vengan los palitos Que suene la orquesta, que la fiesta empiezan Todos para el baile hasta que amargos recuerdos Alegría y gozo en las navidades, lleno de alboroso estos festivales Todo muy alegres en el Año Nuevo, olvidar tristezas y amargos recuerdos Hola copán, venga pa' acá, vamos a empezar en Navidad Hola copán, venga pa' acá, vamos a empezar en Navidad Mira como baila el barito, mira baila el barito ¡Voy pa' acá! ¡Voy pa' acá! ¡Voy pa' acá! ¡Voy pa' acá!